Para las directivas del Hospital San Juan de Dios de Sonzón, el número de lesionados con arma blanca durante estas fechas sigue siendo preocupante. En el reporte oficial entregado por el gerente, las lesiones personales se han venido convirtiendo en una constante durante las celebraciones de fin de año, reportándose entre el 24 de diciembre y el 1 de enero, 18 heridos y un muerto. Es también un llamamiento a la comunidad, a la comunidad para que, digamos, tome medidas en lo que tiene que ver con el abuso del alcohol, o sea, reducir el abuso del alcohol, reducir obviamente si una persona sale a tomarse una cerveza y ya de por sí va armado, eso implica que tiene una intencionalidad de hacerle daño al otro, entonces también es un llamamiento a la comunidad para que por favor nos abstengamos de llevar armas blancas consigo mismo, de ser menos violentos en las áreas públicas y en las privadas obviamente también. No basta con que las autoridades actúen y hagan todo lo posible para reducir la criminalidad y reducir obviamente las peleas callejeras, reducir todo, no basta con eso, lo más importante es lo que podamos hacer nosotros mismos como comunidad dentro del concepto de autocuidado de la salud, o sea, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, la salud mental, tenemos que cuidarnos la salud física, la salud emocional, la salud social, entonces ese es el llamado. El tema en el que sí se presentó un buen balance fue el relacionado con personas quemadas con pólvora. A pesar de que hubo ciertos poquitos de abuso de la pólvora, digamos gracias a Dios no se han presentado lesionados por pólvora y eso es un indicador muy bueno de que estamos aprendiendo también a celebrar civilizadamente en nuestro territorio sonsoneño, también es un llamado de atención a seguir celebrando civilizadamente, no necesitamos pólvora para engrandecer nuestro disfrute, necesitamos básicamente una buena compañía, necesitamos la interacción social adecuada y eso es lo que nos permite obviamente disfrutar de las festividades. Durante estas celebraciones en el hospital de Sunzón tampoco fueron reportados casos de intoxicación por alcohol adulterado.